He mantenido las siglas y el nombre en inglés en caso de que quiera buscarlo. Es más fácil para ponerlo en Google directamente. Entonces aquí en los Estados Unidos tenemos ICRP. Bueno, en este caso es internacional y su función principal es evaluar la información relativa a los efectos biológicos de la radiación y proveer recomendación. Luego en los Estados Unidos tenemos NCRP que revisa las recomendaciones de ICRP y las incluye en los criterios de protección a la radiación. Y estos dos organismos emiten recomendaciones. No regulan, digamos, los límites, pero emiten recomendaciones que luego son seguidas por otros organismos que regulan. En nuestro caso es el NRC, cuya función principal es regular los estándares de protección a la radiación. Y específicamente Estados Unidos, sobre todo cuando aplica aceleradores lineales, son los estados los que tienen un convenio con el NRC y pueden regular directamente esos límites. Entonces, un poco para simplemente recordar las unidades cuando estamos hablando de protección de radiación. Cuando estamos tratando siempre hablamos de dosis absorpidas. Hablamos en la unidad en GRACE y también tenemos la unidad que no es del sistema internacional RAT, que es equivalente a 1 centigre. Cuando hablamos de dosis efectiva nos referimos a CBER y en realidad son la misma, derivan de la de la misma unidad que es el Joule por kilogramo, pero tiene una, digamos, una transformación que voy a explicar aquí abajo. También tenemos una segunda unidad que no es del sistema internacional, que también es muy ampliamente usada, que es el RAN y es equivalente a 10 milisieverts. Entonces, cuando empezamos con dosis absorbida, aplicamos un factor del tipo de radiación. Por ejemplo, para los fotones es uno. Y de esa forma, lo transformamos en dosis equivalente. Después podemos aplicar otro factor del tipo de tejido o de órgano y obtenemos la dosis efectiva. Para lo que vamos a hablar en esta lectura, este factor va a ser uno porque no vamos a referir a cuerpo completo, vamos a referirnos al blindaje del búnker de acelerador. Para otras aplicaciones, a lo mejor en brachyterapia, es importante saber diferentes límites para diferentes órganos. Entonces, otro concepto importante que necesitamos saber cuando estamos hablando de hacer surveys, de blindaje, es la exposición. La exposición es la cantidad de iniciación creada en el aire. La unidad en el sistema internacional es el Coulomb per kilogram. Y tenemos una idea especial que es el RAN, que es muy ampliamente usada y cuando estás usando tu detector de radiación, normalmente los readings los vas a ver en RAN. Un RAN de energía, cuando estamos hablando de energía de fotones, pero RAN de exposición solo aplica a fotones, produce 0,96 centigray de dosis en tejido. Pero para las aplicaciones relacionadas con blindaje y con protección, al ser más conservativo, normalmente asumimos la unidad en la conversión, no necesitamos multiplicar por el factor. Y en general decimos que un RAN es un RAN. Entonces, ¿qué tipo de áreas, qué tipo de personal vamos a hablar cuando diseñamos el blindaje y cuando evaluamos el blindaje? Entonces, tenemos dos grupos en cuanto a personal. Uno son los trabajadores en radioterapia, los trabajadores en radiación. Este grupo son las personas que pueden recibir más del 10% del límite permitido por regulación. Incluyen los físicos, los terapistas, los médicos. Son personas que tienen acceso directo a las áreas controladas y deben usar un dosímetro personal, como podéis ver aquí. Y luego tenemos en un departamento de radiación oncológica, tenemos público general y otros empleados que no están directamente ligados con el uso de las máquinas de radiación, que no pueden hacer libremente áreas controladas y no disponen de un dosímetro personal. Y simplemente quiero clarificar aquí, cuando hablamos de exposición ocupacional a radiación, todo lo que vamos a hablar hoy se refiere a exposición planeada, que es la exposición que ocurre como resultado de la operación normal, en este caso del acelerador lineal, y de acuerdo a un uso necesario. Y esto incluye un buen diseño de esas instalaciones, tener procedimientos adecuados y un buen entrenamiento e instrucción del personal. Hay otro tipo de exposición que no vamos a tocar hoy, que es la exposición de emergencia, que es cuando hay una exposición debido a una situación que es el resultado de un accidente, un acto malicioso o cualquier otro evento no planeado. Pero cuando hablamos de blindaje, cuando diseñamos blindaje es todo para mantener la exposición planeada dentro de los límites regulados. Entonces, volvemos aquí a ver al trabajador y el público en general, y vamos a cuantificar la dosis efectiva total equivalente, que también se conoce como máxima dosis equivalente permisible. Esta es la recomendación de NCRP, un trabajador en radioterapia, una persona que recibe exposición ocupacional, tiene un límite de 50 milisieverts al año. Esto es regulado por el NRC, o los estados en este caso, individualmente. Y normalmente se refieren cuando establecemos estos límites y para nuestros cálculos se hace por semana. Entonces, sería un milisiever a la semana. Para el público general o empleados que no llevan los símetros, que no están directamente involucrados en el uso de las máquinas, la recomendación de NCRP es un milisiever al año. Y cuando la regulamos, normalmente hacemos los cálculos basados en el por semana. Sería 0,02 milisievers a la semana. Y aquí he puesto una nota porque si una trabajadora de radiación está embarazada y declara su embarazo, el límite disminuye y el límite pasa a ser 0,5 milisievers al mes. Entonces, aparte del personal, dividimos las áreas en áreas controladas y áreas no controladas. Dentro de un área controlada, la señalización es obligatoria. Y como he dicho anteriormente, solo es accesible libremente a los trabajadores de radioterapia que tienen un dosímetro personal. Pero también podemos tener áreas no controladas, cercanas al búnker, o una oficina o de alguien que directamente no esté relacionado con el uso de las máquinas o con el tratamiento de sus pacientes. En esas áreas, la señalización no es requerida y es accesible al público general. Por lo tanto, tenemos que tener límites distintos porque, y aquí he vuelto a poner cuáles son los niveles para los trabajadores en radioterapia y para el público en general, pero debemos tener niveles distintos para áreas controladas o no controladas porque el área no controlada cualquiera puede acceder libremente. Entonces, la recomendación por el NCRP es de 5 milisiever al año máximo para zona controlada y se convierte en este objetivo límite de diseño que es 0,1 milisiever a la semana. Y para áreas no controladas, el límite es 1 milisiever al año, que para nuestros cálculos lo ponemos a la semana, es 0,02 milisiever a la semana. Entonces, yo he estado hablando sobre todo de regulación aquí dentro de Estados Unidos, pero es importante siempre cuando se hacen cálculos de vendaje, cuando se establecen los límites de la relación, siempre hacerlo en acuerdo con las directrices nacionales y agencias regulatorias que apliquen al lugar que nos encontramos. Un documento que he puesto aquí, he puesto al final también en la parte de referencias, from the International Atomic Energy Agency, tiene aquí una tabla con unas recomendaciones internacionales y compara también con las que hay en Estados Unidos, con las que hay en el Reino Unido. Entonces, es un buen documento para establecer cómo se comparan diferentes regulaciones. En el caso de que en el lugar que uno se encuentra, la regulación sea distinta a la internacional o a la de un país en particular. Entonces, ¿qué afecta la exposición a la radiación? Básicamente son tres factores. Uno es el tiempo, la exposición a la radiación se incrementa de forma lineal con el tiempo. Otra es la distancia, la exposición a la radiación es inversamente proporcionada al cuadrado de la distancia. Si aquí estoy recibiendo una exposición, si me voy a dos metros, el factor va a ser cuatro veces menos. Y el factor que controlamos cuando hacemos el blindaje, ya que la exposición a la radiación es inversamente proporcional al blindaje, que depende del material y de grosor, y normalmente lo cuantificamos como half value layers, tank value layers, cuánta cantidad de blindaje necesitamos para disminuir la exposición a la mitad, o diez veces menos, y obviamente alguien situado detrás de una barrera con el doble del blindaje va a recibir la mitad. Entonces, no vamos a hacer cálculos directos del blindaje, no es el propósito de esta clase, pero es importante conocer cuáles son los factores que influyen en mis cálculos del blindaje y cómo he llegado a esa conclusión de necesito este blindaje o cuánta radiación voy a tener al otro lado de la barrera. Entonces, esta es la fórmula que se utiliza para calcular la transmisión de una barrera primaria. P es el objetivo en el diseño del blindaje, que antes puede ser 0,02 o 0,1, dependiendo de si es primaria o secundaria, en este caso, si es controlada o no controlada. Y estos son los otros factores. B representa la transmisión de la barrera necesaria, esto es lo que va a guiar cuánto blindaje vamos a necesitar. P es lo que hemos explicado, el límite de dosis semanal permitida detrás de la barrera. D es la distancia en metros desde el isocentro de nuestra máquina a 0,3 metros de la parte exterior de la barrera. Y esos tres factores en el dominador son la carga de trabajo, que se calcula en dosis por semana, el factor de uso y el factor de ocupación. Y los vamos a analizar por separado. Se da una vuelta y lo vea. Entonces, la carga de trabajo. La carga de trabajo y, como he dicho, se establecen dosis por semana para que las unidades sean equivalentes a nuestro límite, que está establecido por semana. Entonces, esta es la dosis máxima que se espera impartir a un punto de referencia en el isocentro normalmente, en una semana. La unidad es en miligray, metro cuadrado, por semana. Pero hay que tener en cuenta que la carga de trabajo puede ser diferente cuando estamos haciendo IMRT, ya que va a haber mucha más fuga, filtración. Vamos a usar más MUs. Entonces, es importante saber que la carga de trabajo de fuga se va a incrementar dependiendo en cuántos tratamientos modulados hagamos. Y se puede calcular con esta fórmula donde F es la fracción de tratamientos modulados y CI es el factor de modulación, que es una estimación del número de monitor units que vas a necesitar por 20-grade impartido. Entonces, esta carga de trabajo va a ser más alta. Esto solo aplica a la fuga. En cuanto al factor de ocupación, simplemente tiene en cuenta la ocupación del área que va a estar detrás del blindaje. Entonces, si es un área como, por ejemplo, el área de control donde están los terapistas, el factor de ocupación va a ser uno. Está siempre ocupado, va a estar ocupada por las mismas personas, por lo que requiere el mayor factor de ocupación. Áreas de consulta, un búnker adyacente, se considera la mitad. 0,5 sería el factor de ocupación que se usaría. Áreas como los pasillos, áreas de descanso, donde realmente no se espera que haya, la misma persona esté todo el tiempo en esa área, el factor disminuye. Y así hasta zonas como una zona exterior sin asiento, todas zonas de parking donde el factor es muy pequeño, ya que no se espera que la misma persona esté allí o por un tiempo prolongado. Estos factores son directamente del NCRP report y también he puesto la referencia al final de esta clase, de donde pueden encontrarlos. Hola, José. Sí. Hola, disculpa. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Veo muchas fórmulas. ¿Cuándo se necesita hacer esas calculaciones? ¿Es durante la construcción del búnker o cuándo está preparando para hacer su primer tratamiento de MRT? No. Los cálculos de blindaje es antes de la creación del búnker, antes de la instalación. Es básicamente cuando se proyecta que se va a crear esa instalación. Y más adelante creo que explico en otro slide. Es importante, no vamos a hacer cálculos hoy en este sentido, vamos a hablar de cómo medir el blindaje y cálculos de blindaje, pero no realmente cómo diseñar el búnker, porque es muy importante siempre involucrar a un experto. Nunca es recomendable, incluso aquí, donde yo trabajo en Nueva York, siempre se involucra algún experto externo que haya hecho muchos diseños de búnker, ya que es un factor crucial. Como te puedes imaginar, si se construye un búnker que no provee del blindaje necesario, sería un impacto increíble para la institución. Ok. ¿Y sería relevante a nuestros participantes en esa llamada que tal vez están pensando en construir un otro nuevo búnker o desearar su clínica, tal vez? Sí, perdona, ¿cuál es la pregunta? Entonces, eso sería importante tener en mente si yo tengo una clínica y yo estoy pensando en planes de desarrollo en el futuro. Absoluto, absolutamente. Sí. Ok. Gracias. Bueno, entonces, el factor de uso se refiere básicamente a la proporción del tiempo que el gantry está apuntando hacia una barrera en un ángulo específico. En el último reporte en CRP hay un cálculo hasta ocho ángulos, pero en la práctica, al final, para cálculos se utiliza 0,25 para los cuatro ángulos cardinales de 0,90, 180 y 270. Y justo volviendo a hablar del blindaje y esto va con la pregunta de Ben. Siempre es importante, siempre se recomienda no realizar solo o dentro de solo una institución cálculos de blindaje para un búnker nuevo. En la mayoría de los casos, incluso en instituciones grandes, estos cálculos los realizan un grupo de expertos que han hecho muchísimos cálculos de blindaje previos y saben realmente lo que están haciendo al detalle. Si tiene cualquier duda, siempre es importante pedir consejo, supervisión. Hay muchos organismos como el WAPM, Radiating Hub, Rides Contra Cancer, que pueden ayudar o poner en contacto con expertos en este campo. Por supuesto, algunos cálculos y por ejemplo, es para estimar cómo algún cambio podría afectar un blindaje que ya existe o si se va a introducir a EMRT en un búnker donde solo se hacía 3D tratamientos. Se pueden hacer, pero también es siempre aconsejable que alguien los revise, que alguien verifique esos cálculos. Dentro del búnker, ¿cuáles son las fuentes de radiación? ¿Qué es de lo que nos estamos protegiendo cuando hablamos de hacer blindaje del búnker? Bueno, hay cuatro posibles fuentes de radiación cuando hablamos de aceleradores lineales. Una es la radiación primaria, es básicamente tienes el gantry apuntando a una pared y la radiación va directa contra esa barreda. No, ese sería, por ejemplo, si imaginamos que este gantry está apuntando a 90 degrees, esta sería la radiación primaria. Luego tenemos la radiación de fuga, que esta es la radiación que escapa de la cabeza del acelerador, que básicamente escapa en todas direcciones. La cabeza del acelerador ya está muy bien blindada, pero es imposible, como sabéis, parar los botones completamente. Y luego tenemos la radiación de dispersión. que también va en distintas direcciones, independientemente de dónde está orientada el gantry. Y es básicamente cuando los fotones tienen una radiación de scatter y cambian el ángulo y van hacia otra dirección. Y luego tenemos la generación de fotoneutrones. Esto solo es relevante en energías de más de 6 mb, normalmente para aceleradores que tengan 10 mb o mayores. Y estos son neutrones que se producen por la interacción de los fotones con más normalmente donde esto se va a producir es en la cabeza del acelerador cuando interaccionan con materiales de un número atómico alto. Entonces, bueno, ahora vamos a la parte práctica. ¿Cuándo debo hacer un survey de radiación? Entonces, está recomendado que sea necesario hacerlo en tres escenarios. Por supuesto, una instalación nueva. Hay que verificar que se puede tratar de forma segura a los pacientes y que las personas al otro lado en el área de control y en cualquier otra habitación que hay alrededor del búnker no están recibiendo más radiación de la permitida. Una instalación que se haya modificado. Por ejemplo, se instala un nuevo acelerador en un búnker existente. Hay que verificar que el blindaje que se realizó también es suficiente para este acelerador porque este acelerador puede tener otras energías, otras capacidades en cuanto a la tasa de dosis. Es importante asegurarse de que los cálculos que se hicieron que a lo mejor no se hicieron para ese acelerador todavía mantienen el límite de radiación fuera del búnker dentro de los niveles regulados. Y cambios en el acelerador o programa clínico por ejemplo añadir 15 en vía a un acelerador introducir el uso de IMRT o introducir el uso de radiación de cuerpo completo que involucra una carga de trabajo mucho más alta. Entonces, ¿qué instrumentación necesitamos para el survey? El elemento principal, el elemento básico es el detector de cámara de radiación. El rango de medición es bastante alto de hasta 5 rongas por hora con lo que realmente esos son malos que nunca se van a leer detrás del búnker o esperamos nunca detrás del búnker. Y hay distintos fabricantes, hay distintos modos disponibles. Este es un ejemplo de uno que tenemos aquí en la institución de Lumnum. mostrando cuando estamos haciendo un survey. Luego también necesitamos un detector de neutrones. Solo lo necesitamos si estamos evaluando el blindaje de un acelerador de alta energía y por lo tanto un acelerador que tenga más de 6 MB de energía. El detector de neutrones mide directamente en miliRAM por hora y es importante que la respuesta a fotones esté evaluada en la calibración ya que el acelerador cuando estamos midiendo para los neutrones está produciendo fotones. El neutrón es una consecuencia de una interacción extra. Entonces, si nuestro detector de neutrones no está bien calibrado podría responder a fotones también y podría parecer que está requiriendo más radiación. Y luego hay un tercer detector, el detector Geiger-Muder que no se debe usar para cuantificar la exposición. Puede ser útil para identificar pequeñas fisuras en el blindaje o si hay que revisar si hay alguna crack o en el blindaje que tengamos que queramos asegurarnos que no hay pero hay que tener muy claro no se debe usar nunca para cuantificar la exposición ya por el conocido efecto avalancha Townsend ya que simplemente una interacción de una partícula va a producir muchísimas interacciones y por eso no se debe usar para cuantificar la exposición. En cuanto a la calibración como estaba diciendo los detectores de radiación deben ser calibrados cada año el modelo y fecha de calibración tiene que incluirse en el informe final del survey y por ejemplo este es un ejemplo de un informe de calibración de un detector de neutrones tiene que estar bien documentado explicando la lectura cuando lo recibieron después de la calibración para asegurarse de que no había ningún problema con el detector de que estuviese en mal estado leyendo muy bajo leyendo muy alto también tienen que documentar como he dicho que por ejemplo para un detector de neutrones que no está reaccionando a emisiones de fotones y también con qué elemento lo han calibrado etc. Entonces el survey de radiación para un nuevo búnker con la instalación de un nuevo linux se divide en tres partes primero hay que hacer un survey del blindaje de la cabeza del gantry y esto nos sirve para verificar que el cálculo de blindaje para fuga es correcto luego hay que hacer un survey inicial esto se hace antes de comisionar el acelerador cuando se comisiona un acelerador como sabéis vamos a pasar mucho tiempo con el bimón y detrás de la barrera por lo tanto es muy importante saber que estamos seguros ahí que está perfectamente protegido y que el blindaje es correcto y luego se va a hacer un survey al final este se hace después de tomar todas las medidas para comisión del acelerador cuando tienes el output de tu acelerador exactamente donde lo quieres y este es el que va a ir en el informe final entonces a lo que me refería con el survey de la cabeza del acelerador cuando hacemos cálculo de fuga de nuevo para un shielding todos sabéis simplemente mirando la fórmula tenemos este factor de 1000 y esto es porque por regulación de la cabeza del acelerador no puede escapar más del 0,1% a la misma distancia que el ISO 100 pero claro tenemos que verificar que eso es cierto nosotros no hemos instalado el acelerador entonces hay que asegurarse de que eso se está cumpliendo entonces una manera de hacerlo como veis aquí en las fotos es usar film se envuelve digamos el gantry con film hay que enumerar los films para asegurarse de luego después de recordar donde estaban marcar la orientación no sé si se ve exactamente pero aquí hay una flecha indicando y habría otras flechas en otras esquinas indicando la orientación del film y solo por referencia a this PPL film es la que usamos para en este caso este es el rango y la saturación que tiene el film es importante saberlo ya que tienes que seleccionar suficientes MUSE como para oscurecer el film pero sin saturarlo para nuestro cuando nosotros lo hicimos 300 MUSE era adecuado para hacer este survey se hace con la energía más alta y con los colimadores cerrados porque los just tienen que estar cerrados porque lo que queremos ver es la fuga del gancho y finalmente se mide con un densitómetro se mide la densidad óptica no de todos los films pero solo de las áreas que están más expuestas básicamente estamos buscando que el peor caso esté de acuerdo con regulación entonces no hay que comparar todos los films al final yo creo en nuestro caso solo había que medir 5 films o 4 films que tenían una zona un poco más expuesta y siempre es una buena idea confirmar el resultado en ese lugar con una cámara de administración en nuestro caso con un Iron Chamber Profiler lo pusimos a la distancia sabiendo cuál era la zona que tenía la máxima exposición porque sabíamos por el número del film donde estaba situado y verificamos que en ese área no hay que necesariamente mirar a un punto pero sino que en ese área la medida está de acuerdo con la regulación una vez hemos medido la fuga del gantry podemos planear nuestro survey y esto es muy importante el survey se va a hacer dos veces básicamente no es algo que se haga de forma periódica solo durante el comisionado de la máquina con lo que es importante planearlo bien y tomar las medidas necesarias entonces como veis aquí esto es un plano que teníamos nosotros donde teníamos el búnker y donde establecimos muy bien vamos a medir en todos estos puntos por ejemplo el área de control muy importante donde está el puerto de physical con los cables la puerta el panel eléctrico barrera secundaria barrera primaria es importante sentarse con el plano y asegurarse de que se establece todos los lugares donde quieres medir antes de empezar el survey y por supuesto en la mayoría de los casos los búnkers no están debajo de otras plantas hay que asegurarse de medir en este caso esta ciudad planta arriba y tenemos la parte de barrera primaria y la parte de barrera secundaria entonces es importante también usar siempre vamos a utilizar la mayor energía de nuestro acelerador y la tasa de dosis más alta disponible ya que simplemente queremos medir el peor escenario entonces por ejemplo para nuestro acelerador sería 15 y 600 por minuto entonces ¿cómo vamos a evaluar medir la radiación fuera de la barrera principal? la barrera principal es la que el área que puede estar expuesta directamente a la radiación como vimos en el primer gráfico entonces ¿cómo hacemos esto? es orientando el gantry hacia la barrera ponemos aquí si vamos a medir en el punto 3 y esta es la barrera primaria pondríamos el gantry a los 170 abrimos las jaws del colimador al máximo para abarcar lo máximo que nuestra barrera primaria debe bloquear e incluso para aumentar más el área que está expuesta al bin directamente ya que como dije esto tiene que ser el peor escenario el caso más no favorable a la barrera rotamos el colimador a 45 grados y eso hace incluso que el área esto sería sin rotar y esto sería el área interrotando y vamos a medir aproximadamente 0,3 metros de la barrera no tenemos que ir con el detector directamente contra la pared pero un poco atrás ya que normalmente la persona al otro lado de la barrera no va a estar completamente contra la pared y también queremos medir toda la barrera y queremos medir hasta aproximadamente algo más de 2 metros de altura es muy importante medir en la transición hacia la barrera secundaria ya que esto sería si imaginas que el blindaje se ha hecho bien quizá una de las causas de error podría ser que no se hizo lo suficientemente larga la barrera primaria entonces este es un área muy importante asegurarse de que la transición a la secundaria estamos cumpliendo nuestros objetivos de blindaje y por supuesto hay que hacer un trabajo exhaustivo pero es importante minimizar la exposición de la persona haciendo el survey y siempre llevar el dosímetro personal pues eso es para barrera primaria ¿cuáles son las condiciones para medir la barrera secundaria? la barrera secundaria nunca va a estar expuesta directamente a la de fotón ¿verdad? básicamente las fuentes que van a influir en la radiación a través de la barrera secundaria es la fuga y el scatter la dispersión entonces hay que maximizar las condiciones de dispersión para esto vamos a abrir el colimador al máximo permitido se coloca el tanque de agua se puede colocar un fantoma delante del gantry lo que queremos es maximizar la dispersión como si fuese un paciente lo más grande que puedes poner delante era el de fotones primario del B y hay que medir en los diferentes ángulos del gantry y en esta parte es importante prestar atención en particular a cualquier conducto que pueda haber a través del blindaje tanto para cables ventilación etcétera y lo más común es que la radiación de fuga sea la máxima contribución en la barrera secundaria con la excepción de la zona de transición entre barrera primaria y secundaria como podemos ver aquí la zona donde es el menor ángulo de dispersión y también por supuesto cuando tenemos acelerador de alta energía tenemos que medir el blindaje de neutrones con el detector de neutrones el cemento es un muy buen material para el blindaje de neutrones por lo que en general las principales áreas que debemos prestar atención cuando hacemos el survey para neutrones es la puerta del búnker el mace los conductos de cables de ventilación etcétera venimos con el colimador cerrado en este caso ya que para maximizar la creación de neutrones cuanto más material con un número atómico grande haya en el camino de los botones mejor y con diferentes orientaciones del gancho y otras dos cosas importantes a tener en cuenta cuando se hace el survey y no estoy seguro de la traducción solo he puesto ground shine y traduce directamente como brilla en el suelo en el caso de que por ejemplo donde estemos haciendo el búnker sospechamos que a lo mejor hay que el blindaje no llega lo suficientemente inferior o por lo que sea hay abajo otra planta con una zona que no había suficientemente espesor asegurarse de que no hay scatter volviendo entonces es importante medir un poco más atrás de la barrera y lo mismo para lo que se llama sky shunt o brillo del cielo si no hay nada sobre el búnker se puede dar el caso que se produzca scatter en esta parte y vuelva la reacción vuelva hasta este área quizá fuera incluso de lo que es el edificio donde de la instalación donde está el búnker entonces es importante medir más atrás de la barrera asegurarse de que de que no hay ningún problema en cuanto a la cantidad de radiación que puede haber en ese área algunos consejos de seguridad por supuesto antes de empezar el survey asegurarse de que la calibración está correcta y en fecha un buen mantenimiento del equipamiento redundancia si tienes más de un detector es bueno traer más de un detector asegurarse de que las lecturas son similares o tener una idea de qué resultados esperar eso se puede ver en el informe del blindaje cuánto esperas tener detrás de una barrera o si tienes un búnker similar con el mismo equipamiento y si ha hecho el blindaje con los mismos cálculos deberías esperar un resultado similar por supuesto y ser metódico los surveys no se realizan de forma periódica con lo que es importante dedicar tiempo a planearlo y a ejecutarlo de nuevo no es necesario estar mucho tiempo detrás de la barrera midiendo no hay que recibir exposición no necesaria pero es importante asegurarse de que no hay ningún problema con el shielding antes de poner la máquina en funcionamiento otro consejo bastante importante yo creo es la comunicación entre el operador de acelerador y el personal realizando el survey normalmente vas a tener a un compañero que va a estar operando el acelerador y tú vas a ir con alguien más con los detectors a medir la reacción entonces es muy importante tener comunicación directa e inmediata a través del teléfono móvil o con un walkie-talkie algo que si por cualquier motivo detectas un nivel muy alto de radiación puedes decir directamente a esa persona que apague el beam y eso puede hacerse inmediatamente vas a también tener el acelerador funcionando antes de entrar al área y ir con los detectores encendidos y preparados y por supuesto nuevamente los surveys si se hacen en una instalación nueva puede haber otras personas aparte de la construcción o trabajando en esa área es importante poner señales y asegurarse de que nadie va a estar en el área donde vas a estar realizando el survey entonces ¿cómo incluimos estos resultados en el informe? bueno hay tres cantidades que vamos a observar una es la tasa de dosis instantánea realmente no hay una regulación básicamente la tasa de dosis instantánea es la que vamos a ver mientras hacemos el survey y en los Estados Unidos no hay regulación para cuál es el límite y es importante interpretarla correctamente por ejemplo si estoy haciendo un survey pero una barrera primaria y de repente veo este número en mi detector pienso bueno para una semana de 40 horas esta cantidad de milleronger por hora serían 5,88 milisieus entonces bueno no hay que asustarse hay que tener en cuenta de que claro este número es muy alto pero ¿cuánto tiempo tu acelerador está tratando en una semana? ¿cuál es la carga de trabajo? realmente el acelerador no va a estar encendido 40 horas BIMO entonces las dos cantidades que realmente vamos a tener que poner en el informe vamos a tener que controlar cuáles son sus valores y esté dentro de regulación una es la tasa de dosis media en una semana que se calcula multiplicando la tasa instantánea por el tiempo por T que es la media del tiempo que el acelerador está funcionando entonces nuestro objetivo y esta es la parte importante esto es lo que tenemos que cumplir para asegurarnos que nuestro aprendizaje está de acuerdo con regulación es que esa tasa de dosis media en una semana sea menor que nuestro objetivo dividido por el factor de ocupación del área en el que estamos mediendo y aquí simplemente recordar que ese objetivo de diseño es 0,02 milisiever a la semana para áreas no controladas y 0,1 milisiever a la semana para áreas controladas entonces si la otra cantidad es la tasa de dosis media en una hora la tasa de dosis media en una hora se calcula como la tasa en una semana divide por 40 y vamos a multiplicar por este factor M que lo que nos dice es cuál es el cociente entre el máximo número de pacientes que pueden ser tratados en una hora y el número de pacientes que son tratados en una hora de media entonces digamos en nuestro acelerador vamos a tratar de media cuatro pacientes a la hora pero podríamos llegar a tratar cinco entonces habría que multiplicar por ese factor de cinco dividido por cuatro para asegurarnos que en la peor hora en la hora de máxima uso de la radiación todavía cumplimos el objetivo y este es el objetivo que debemos cumplir y sólo aplica a áreas no controladas pues al final todos nuestros resultados van a tener un informe y hay que incluir diversos puntos incluyendo las fechas de los surveys tanto inicial como final los participantes y su número de licencia el modelo del acelerador el número de serial dónde está ubicado qué detectores usamos fecha de calibración fecha de próxima calibración condiciones del survey la carga de trabajo que usamos para crear nuestro blindaje planos del búnker y áreas de acentes donde realizamos las medidas y las medidas detalladas y al final la conclusión que si todo sale bien es básicamente explicar de acuerdo con nuestras medidas de X estamos de acuerdo a regulación establecida y referida a los documentos y a los documentos de regulación entonces bueno para hacer algo más práctico aquí he puesto un ejemplo por ejemplo para barrera primaria esto lo he puesto en dos columnas pero esto podría ser simplemente la continuación de la misma fila la primera aquí tengo todas las condiciones de cómo se hizo el survey de esa barrera primaria entonces vamos a tener como vimos antes en el plano que teníamos la zona donde medimos para poder luego asegurarnos esto es lo que obtuvimos en el área que se ve aquí en el plano cuál es esa localización en este caso y perdón por no traducir esta parte no la he traducido pero bueno estos factores ya hemos visto lo que significan entonces esto sería un búnker es un área controlada es una barrera primaria tengo un factor de uso de 0,25 un factor de ocupación de 0,5 la carga de trabajo básicamente en esta primera tabla es todas las condiciones antes de tomar la medida del survey y luego aquí tengo los valores que obtuvimos con estas condiciones entonces este es lo que midió el detector cuando estamos usando fotones lo que midió el detector cuando estábamos midiendo usando el detector de neutrones el tiempo que como dije es el average del tiempo que el acelerador va a estar funcionando y si volvemos también a nuestra carga de trabajo podemos calcularlo por la carga de trabajo multiplicado por el uso y dividido por la tasa de dos lo mismo por los neutrones para los neutrones el uso va a ser 1 por eso este factor T es diferente porque realmente no importa donde el gantry está apuntando en la barrera los neutrones se producen en todas direcciones y eso nos lleva a calcular los milirem por semana que como dijimos vamos a multiplicar por la ocupación y este valor es el que comparamos con nuestro objetivo entonces el límite de regulación por una barrera primaria es 100 el límite recomendado es el 10% que es 10 por lo que estamos cumpliendo nuestro objetivo de brindaje y luego aquí añado este factor M para calcular el peor caso en una hora y recordar que no hay límite de regulación para un área controlada porque realmente no aplica pero aún así lo incluimos en el cálculo y esto sería el ejemplo para una barrera secundaria similar a lo anterior aquí introducimos todos los factores con los que estamos midiendo y que aplican a esa barrera en este caso barrera secundaria el factor de uso de una barrera secundaria es 1 porque de nuevo el PIN no está incidiendo directamente en la barrera el factor de ocupación para el área de control donde están los terapistas es 1 el workload que es el mismo que vimos en la barrera primaria y la carga de trabajo de leakage que como dije si estamos midiendo en un bunker que va a hacer IMRT esta carga de trabajo va a ser más alta porque vamos a tener más monitor units por centigre bueno máxima energía máxima tasa de dosis y al final nuestras medidas con nuestro detector con estas condiciones vamos y medimos cuál es el el resultado detrás de esa barrera tanto para fotones como para neutrones multiplicamos por el tiempo que va a ser más alto ya que estamos teniendo en cuenta que va a haber muchas más al menos per centigre y obtenemos nuestra media semana se multiplica por el factor de ocupación que para esta barrera al ser el área de control va a ser 1 y comparamos que esté por debajo de los límites de regulación y recomendado todo correcto con lo que podemos proceder con la siguiente medida y de nuevo siempre bueno incluir también el caso de la peor hora pero de nuevo para una barrera controlada no hay regulación si fuera una barrera no controlada tendríamos que asegurarnos que esto también está por debajo entonces por ejemplo ya que este currículum está enfocado a MRT cuáles son aspectos importantes por ejemplo si en cuanto a blindaje en cuanto a la transición de tratamientos tridimensionales a MRT entonces si lo pensamos los resultados del survey van a ser los mismos porque vamos a seguir midiendo con un OpenBin no vamos a usar totalmente modulados para medir survey entonces ¿qué es lo que cambia? ¿qué tenemos que tener en cuenta? bueno la carga de trabajo y puede que el factor de uso también hay que tener en cuenta que la carga de trabajo primaria puede incrementarse si cambia esa llamada vamos a tratar más pacientes vamos a tratar fracciones de dosis más altas es importante asegurarse de si hay algún cambio que todavía estamos en regulación y hay que recordar que la carga de trabajo se mide en grade por semana si la carga de trabajo aumenta el factor de transmisión disminuye y por lo tanto necesitamos más blindaje para el mismo objetivo de blindaje esto incluso tiene una mayor influencia en las barreras secundarias ya que para tratamientos tridimensionales convencionales un centigre es aproximadamente un emio un poco un factor un poco más simplemente por la atenuación pero para MRT para dar un centigre de dosis en un paciente requiere más emios dependiendo de cómo de modulado esto es el tratamiento entonces imaginemos que estamos haciendo la transición con los siguientes parámetros la mitad de los tratamientos van a ser modulados y asumimos el peor caso de tratamientos bastante modulados cinco emios por centigre por ejemplo para un workload que inicialmente se estableció mil esto es un workload bastante actualmente pero pasaría a ser tres mil a la semana es importante si se hace esa transición y se va a empezar a tratar pacientes con MRT asegurarse de cuál es en cambio en el workload cuánto afecta el factor de transmisión y si eso pondría nuestras medidas por encima de lo que está regulado entonces ¿cómo lo evaluamos? ¿cómo evaluamos si el vintaje es suficiente? bueno si miramos a que este era nuestro objetivo esto es lo que tenemos que cumplir y que la carga de trabajo de MRT es tres veces más alta que la carga de trabajo de tratamientos 3D ya que vamos a tener las mismas medidas si vamos con el survey meter lo que podemos evaluar es un criterio revisado es decir bueno esta carga de trabajo si lo sustituyo por el inicial lo sustituyo por esta carga de trabajo me va a salir que este objetivo multiplicado por tres tiene que ser menor que mi diseño dividido por mi ocupación incluso si se cumple probablemente las medidas van a ser bastante más bajas del objetivo probablemente se sigue cumpliendo pero en el caso de no cumplirse podríamos calcular cuantas 10th value layers adicionales necesitaríamos simplemente de nuevo viendo que el factor de transmisión va a ser tres veces menor podemos calcular el número adicional de 10th value layers en este caso que sería multiplicando la carga de trabajo por tres sería 0,48 y bueno este es el último punto la remediación que ocurre si tenemos un problema de donde puede venir ese problema cuáles serían las causas posibles casos de error si tenemos un reading que no nos esperaba posibles causas son algún cambio después del cálculo del blindaje algo cambió en los planos alguien movió el asocentro cerca de una barrera pues es muy importante hacer el cálculo del blindaje cuando se establece cómo va a ser y entonces no hacer ningún cambio en cómo va a ser el bloque algún error con la densidad de blindaje problemas con la construcción o mala construcción en algún área error de cálculo y esto vuelve al punto de no hacer solo una persona o solo una institución cálculos para un búnker nuevo sino involucrar a algún experto en cálculos de blindaje entonces bueno estamos en esa situación obtuve un valor de exposición distinto al esperado ¿qué hago? bueno probablemente nada por ejemplo si el límite de la barrera primaria que esperabas obtener 0,05 milisiebers por semana resulta en 0,08 por semana bueno hay una desviación en el cálculo pero el valor obtenido está por debajo de lo requerido tanto por regulación como por recomendación estos cálculos a veces son bastante conservativos en el blindaje con lo que puede ser que te encuentres un valor distinto pero si estás dentro de regulación o estás dentro de recomendación no hay ningún problema otro escenario obtienes un nivel de radiación mucho más alto de lo esperado y por encima de la regulación hay tres posibles estenarios que puedes evaluar uno sería añadir blindaje adicional recaracterizar un área o prestar atención a todos los factores que incluyen el objetivo calculado y mirar si puedes cambiar algo entonces blindaje adicional es realmente la única solución para obtener el objetivo del blindaje pero es un problema en términos de coste tiempo y espacio aquí he puesto un diseño en como por ejemplo se podría añadir a plomo en la parte interior de una barrera diferentes configuraciones otra opción sería recaracterizar un área si tu objetivo no se sobrepasó para un área no controlada quiero decir es más alto en un área no controlada pero es aceptable para un área controlada podrías recaracterizar el área tendrías que restringir el acceso a ese área personal con dosímetro y aunque no es una opción óptima probablemente es bastante más sencilla económica que añadir más brindaje y bueno también mirar cualquier otro factor por ejemplo carga de trabajo uso de AMRT ocupación entonces si la reacción es alta pero se puede reducir la carga de trabajo y eso lo vuelve a introducir en regulación es una opción a reducir la cantidad de carga de trabajo de AMRT o algo más simple como una oficina puede convertirse en una consulta y pasar de un factor de ocupación de 1 a 0,5 y eso a lo mejor ayuda a estar de acuerdo con ese objetivo así que en resumen es decir cualquier factor que afecte al factor de transmisión de forma que las medidas estén de acuerdo al objetivo y a la regulación y aquí tengo las referencias los informes más importantes de NCRP de acuerdo a protección y cálculo de brindaje también de International Atomic Energy Agency NRC y de IPEM así que creo que este es el final de la charla gracias gracias a vosotros si tenés alguna si hay algunas preguntas en el chat o si alguien tiene preguntas ya tenemos algunos minutos si alguien tiene preguntas no tienen preguntas aquí en el chat solo quiero avisar a todos que el link para los los videos pasados está ahí en el chat si quieres verlos hola yo tengo una duda hola qué tal buenas noches en caso de que tengas por ejemplo otra sala a un lado ahí cómo la consideras los factores una sala adyacente así es bueno depende de si en la institución se considera controlada o no controlada y también de qué es lo que va a haber en esa sala por ejemplo una oficina se considera ocupación uno se considera ocupación alta porque si es una oficina realmente la misma persona va a estar asignada a esa oficina sin embargo si esa sala es una sala de descanso o donde solo es para la hora de la comida de acuerdo con NCRP la ocupación se considera uno dividido entre cinco porque nadie va a estar ahí las ocho horas seguidas que está tratando el Linen solo para un tiempo pequeño entonces los factores tanto de ocupación como de uso que yo he usado todos vienen del reporte de este reporte NCRP número 151 y es relativo a eso dependiendo del uso que se va a dar a esa sala mi pregunta mi pregunta es por ejemplo si tengo un acelerador estamos hablando de los casos hipotéticos que pueden ser lo peor no tengo un acelerador de energía máxima 18 y a un lado tengo otro acelerador con energía máxima de 18 el peor caso es cuando estén viendo a la misma pared ambos sí pero para medir el blindaje eso se considera de forma independiente y sería la suma de los dos no solo de uno al otro lado de la barrera ya que la persona digamos que el paciente que está en tratamiento el diseño del blindaje se refiere a exposición ocupacional cuando realmente alguien está en tratamiento dentro de un búnker eso ya no es exposición ocupacional es ese tratamiento entonces no va a haber nadie digamos no va a haber un terapista dentro de un búnker cuando el acelerador de ese búnker está encendido entonces para eso simplemente tienes que medir al lado de una barrera con el acelerador del otro lado al otro lado de la barrera encendido y luego al contrario pero no tienes que añadir eso ok muchísimas gracias no de nada gracias a todos que tengan un buen noche muchas gracias buenas noches a todos puede ser una observación bueno ¿no?